Dale like, comparte, ayúdanos a ser 10.000 suscriptores. No, Tony, tú eres Tony Blades. Sí, y tú eres Medusa. Sí, soy Medusa, trabajo para Inteligencia del Estado. ¿De qué hablas? Me infiltré en el grupo, igual que ustedes, porque tú eres de la gran sangre, ¿no? Sí. Bueno, nosotros también queremos capturar a esas tipas de mierda. No sé, si quieres bajo el arma, no hay ningún problema. Mira, eres una leyenda, Tony. ¿No sabes las historias que se cuentan por ahí? ¿Me han contado que tienes una fama con las mujeres? ¿Es cierto eso? Bueno, sí, algo, te han contado bien, nada, te han contado bien. Sí, 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 soy bravo ahí. Ojalá yo pueda atar fe de eso. Cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Vienes en mi carro? Está bien. Ok. Tony, ¿qué pasa? ¿No es una de las delincuentes que buscamos? Tranquilo, tranquilo. Trabaja para la seguridad del Estado. Yo voy a ir con ella. Tú nos sigues. Anda por el carro. ¿Sí? Tranquilo, anda. Oye, Tony. ¿Qué? Tony, oye, me olvidaba. Toma. No pensé que fuera tan baboso mi pastel. ¡Ey! ¡Ey! ¡Toni! ¡Toni! ¿No las vamos a seguir? ¿Ah? Va a llegar como 10 cuadras. ¡Tú! ¡Tú! ¡Toni! ¡Toni! ¿Qué pasa? Luna, Tony, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que... De acuerdo. Tiene unos amigos que iban al cine y se quedaban al final de la película para felicitar a los actores. Eran imbéciles. Sí. Así como hay diferentes tipos de imbéciles. ¿Cómo es imbécil? No, bebé. Un día, ¿ves? Yo también soy imbécil. ¿Ves? Yo no digo nada. Yo no te acuerdo. Te decía una sola cosa. Sí, dime. Y se te ocurre contar lo que pasó. ¡Toni! ¡Toni! ¡Somos sangre! ¿Cómo va a ser eso, hermano? Soy una tumba. No te preocupes. Mira, Tonycito. Lo que tu cobrito tiene para ti. ¡No! Ahí están. El dragón ha estado cerca a una de ellas. Igual que tú. Eso quiere decir que el dragón también es un imbécil. ¿Qué? Que el hecho es un imbécil. El hecho ocurrido es un hecho imbécil. ¡No! 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 Gracias por ver el video.